¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto grande poder saludarlos. Empezar juntos la mañana con toda la información importante. Y es que hablaron los presidentes Sheinbaum y Trump. Lo hicieron por teléfono. Y bueno, pues interesantes los mensajes. La mandataria no dejó pasar por alto el tema de lo que tiene que ver con la migración. Dijo que México no es de cerrar fronteras, sino de tender puentes entre gobiernos y entre pueblos. Mientras que Trump aseguró por su parte que México se comprometió a frenar la migración. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, descartó que nuestro país responda a Estados Unidos con aranceles. Canadá ya analiza imponerlos a productos estadounidenses. Y estos son los 15 empresarios que van a impulsar el desarrollo regional del país. Ayer los presentó la presidenta Sheinbaum. Buscan atraer nuevas inversiones. El Banco de México ajustó las proyecciones de crecimiento económico para 1.8% a finales de este año. Y la desaparición de los organismos autónomos avanza. Ahora en comisiones del Senado. Hoy se va a discutir en el plano y pues se va a aprobar. También en la Cámara, Silvia Pinal sigue internada en un hospital de la Ciudad de México. Ayer su familia llegó hasta ahí para conocer su estado de salud. Nos enlazaremos hasta ese hospital de América. Bueno, hablaron. Hablaron Claudia Sheinbaum y Donald Trump vía telefónica. Y bueno, pues gracias a la estrategia migratoria mexicana ya no llegan caravanas migrantes a la frontera norte. Dijo Sheinbaum. Hablaron de temas de seguridad y de prevención del consumo de drogas. Ahí la vemos con el canciller Juan Ramón de la Fuente. Bueno, de lo que no se informó es si hablaron sobre el tema de temas en este momento. La amenaza de imponer aranceles a los productos mexicanos. ¿Qué dijo Trump de esta conversación? La calificó de maravillosa. Dijo que fue una maravillosa llamada con Sheinbaum. Aseguró que ella aceptó detener la migración a través de México, cerrando de manera efectiva la frontera sur. Y además dijo que hablaron sobre lo que se puede hacer para detener el flujo masivo de drogas. Interesante porque cada quien, digamos que, describe algo distinto de la misma llamada. No, Trump asegurando que Claudia Sheinbaum se comprometió a cerrar la frontera sur. Y ella destacando que no, no se trata de cerrar fronteras, sino de tender puentes. A través de su cuenta de X, Sheinbaum, digamos que, recalcó que lo que expuso en la llamada fue la estrategia integral que ha seguido México para atender el fenómeno migratorio, respetando los derechos humanos y que la postura no es cerrar fronteras, sino tender puentes entre gobiernos y pueblos. ¿Qué entonces realmente ocurrió en esa llamada? Pues hay dos versiones, las de los dos involucrados. Por lo pronto, el equipo de Trump evalúa una invasión suave a México. Esto es lo que aseguran medios estadounidenses, un plan que incluiría mandar a un pequeño grupo encubierto de fuerzas especiales a una serie de redadas, detenciones y hasta asesinatos de líderes del narcotráfico, ataques con aviones no tripulados y una guerra cibernética contra los cárteles, es lo que dice la revista Rolling Stone. Y bueno, aquí en México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que a pesar de las amenazas de Trump, México no responderá con aranceles a los Estados Unidos. Destacó que el gobierno federal lo que buscará será el diálogo. Bueno, Canadá sí está analizando, o al menos eso dice, vaya usted a saber si es parte también de su estilo de negociación, pero Canadá ha asegurado que está analizando ponerle impuesto arancel a los productos estadounidenses si Trump cumple su amenaza. Una decisión que pues no está tomada, pero se preparan para cualquier eventualidad. Además, el primer ministro Trudeau dijo que la medida de Trump destruiría trabajos en ambos lados de la frontera. Y sí, habría un impacto en los empleos, un impacto en la economía, un aumento de inflación. Hasta Corea del Sur está preocupada por el impacto justamente que tendrían en las empresas que ellos pues tienen en México y en Canadá si se aplican los aranceles anunciados por Trump. Están evaluando los posibles efectos. Por otro lado, el peso, ¿cómo le va el peso con todas estas declaraciones, llamadas, etcétera? Ayer cerró la jornada un poquito mejor, con una ligera ganancia, 0.24%, así que terminó en 20 pesos con 61 centavos por dólar. Y esta mañana, pues digamos que todavía mejor, está en 20 con 30, pero fluctuando. Y el Banco de México espera que la economía mexicana tenga un crecimiento de 1.8% para fines de este año. Esto es un poquito más arriba, 0.3% de su última proyección. Dicen que, pues sí, tres trimestres de debilidad económica, pero prevén esto en el cierre del 24. Lo que sí es que la imposición de aranceles será devastadora para la economía de México y de Estados Unidos. Esto dice la Coparmex y recalca que es un desafío directo al espíritu de cooperación y entendimiento en la relación trilateral del T-MEC. Pero vamos a otros temas, la violencia y es que fueron detenidos por homicidio. Fíjese, el jefe anti-extorsión de la policía de Catepec, o sea, el jefe de la policía, acusado de homicidio allá en el Estado de México, Rafael N. y su escolta Vianey Nayeli, acusados de haber matado a un joven allá en octubre. Así que esto se suma a la detención de siete servidores públicos más apenas el 22 de noviembre como parte del operativo Enjambre. Y solo uno de los siete detenidos ha sido vinculado a proceso. El director de seguridad pública de Tejupilco, Heraclio N., los demás, pues tienen suspendidas las audiencias. Para cinco de ellos se pretende que ya se realicen hoy. Posiblemente se confunden a veces las personas. Alguien denuncia falsamente. Vamos, a veces es utilizada la fiscalía desgraciadamente. Bueno, ayer fue la audiencia en la que se pretendía vincular a proceso a la alcaldesa de Amanalco, Marielena N., pero no fue así. El juez decidió posponerla para hoy. Y es que la defensa puso en duda las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Arrancaron ya los trabajos de construcción del cuartel de la Guardia Nacional en Texcalti de elementos federales. Bueno, y el Senado ya declaró la validez de la reforma que le da más facultades a la Secretaría de Seguridad de Omar García Harfuch. Ya la avalaron los congresos estatales. Ya solo falta que sea publicada en el diario oficial. También se aprobó anoche ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como extorsión, producción y tráfico de fentanilo, además de contrabando y cualquier actividad relacionada con comprobantes fiscales falsos. Ahora tiene que ser avalada por congresos estatales. También aprobó el Senado el dictamen para ratificar a Raquel Buenrostro al frente de la Secretaría Anticorrupción. Ella dijo que habrá cero tolerancia ante casos de corrupción. La gente ha abusado mucho de que no tienen una sanción realmente fuerte cuando cometen actos de corrupción. Bueno, y en otra información, en la Ciudad de México hicieron una protesta por el cierre de un albergue animal. Presuntamente tenía reportes de maltrato. Entonces no está claro si era un refugio para los perritos o si era un lugar donde los lastimaban. El caso es que los vecinos han protestado y así, así están las cosas. Así, encerrados en jaulas, era como permanecían más de 50 animales entre perros, gatos y palomas en el albergue En Busca de un Hogar, ubicado en la colonia Narvarte en la Ciudad de México, el cual fue clausurado por reportes de maltrato animal. Que según hay una denuncia de maltrato, pero eso es mentira. Yo soy la paseadora de las mañanas, llego desde las cuatro y media de la mañana a sacarlos. Los vecinos de la zona cerraron una de las avenidas más importantes de la Alcaldía Benito Juárez para protestar por la detención de Sonia, la dueña del albergue. Aseguran que la mujer los trataba bien y que los mantenía alimentados y con vacunas. Hubo una importante presencia policial, lo cual desató enfrentamientos verbales entre los policías y vecinos quienes pedían que regresaran a los animales. Tenemos varios cientos de casos donde matan animales en las calles por sacrificio por creencias estúpidas y las autoridades viven su demencia. La Fiscalía General de Justicia informó que ya se abrió una carpeta de investigación y que la mujer será tratada bajo la presunción de inocencia. Los animales rescatados se encuentran en resguardo y evaluación veterinaria. Se me hace una injusticia porque yo tengo 15 años aquí colaborando en el albergue. Te informó Kenna Uribe. A ver, la Fiscalía de la Ciudad de México dice que los animales tenían heridas porque estaban en jaulas y que vivían con poca ventilación. De hecho, presentaron un video para demostrar que ya ahora están siendo atendidos por personal especializado. Pero está la otra versión de los vecinos y de las personas que tenían de alguna manera cercanía con este albergue. Y dicen, la dueña hacía lo mejor que podía y la tienen detenida en un espacio pequeño. Albergaba a tantos animales como podía en las mejores condiciones posibles. Y bueno, pues ahora hay toda esta controversia. Pero por lo pronto, pues ya por primera vez en la historia, los animales tienen derechos a nivel constitucional. Ya el Senado validó la reforma en contra del maltrato animal que instruye que desde la educación básica se enseñe a los niños a proteger a los animales. Y está también la otra parte que es crucial, que se sancione a quienes lastiman a los animales. Sigue en los heridos también en Sinaloa. Se reportó la desaparición de Francisco Javier Verástica Muñoz, comandante de la Policía Estatal, visto por última vez en Culiacán. Así que son dos los policías desaparecidos en menos de una semana. ¿Y quién puede hacer algo por los sinaloenses? Pues hasta ahora nadie. Sí, Cristian Gutiérrez Ochoa, el huacho, yerno del líder y fundador del cártel Jalisco, Nemesio Oseguera, el mencho, va a ser trasladado a Washington. Así lo decidió una jueza en un tribunal de California, luego de que mencionó en su comparecencia que no quiere volver a México porque teme por su vida. Y en Veracruz, durante el sexenio de Cuitláhuac, García, no solamente se presentaron muchas denuncias de corrupción, también cientos de señalamientos por hostigamiento sexual al interior del gobierno, del gobierno estatal. En 43 de ellas ya se demostró la responsabilidad de los involucrados. Y sí, esta violencia sexual que se expresa de muchas maneras y que en ocasiones hace uso de la tecnología. Es el caso de esto que es inédito y que es muy relevante porque, bueno, pues se trata de la posible primer sentencia relacionada con el uso de inteligencia artificial para afectar a personas y para, pues justamente, apostar por la violencia sexual. Déjeme llegar a esta información y es que un grupo de alumnas del Instituto Politécnico Nacional está buscando eso, que se aplique esta sentencia para Diego N., el excompañero que alteró sus fotos con inteligencia artificial con fines sexuales. ¡Diego N., libre no! ¡Vámonos! Un juez aplazó la audiencia para fijar la sentencia contra Diego N., exalumno del Instituto Politécnico Nacional acusado de violencia digital. Por primera vez en el mundo se está castigando el uso de la inteligencia artificial como herramienta para vulnerar la integridad y la intimidad de las mujeres. El exalumno de la Escuela Superior de Comercio y Administración robó fotografías de sus compañeras para modificarlas con tecnología y simular que estaban desnudas y comercializarlas como pornografía. La denuncia inició el 6 de octubre de 2023. La Fiscalía de la Ciudad de México encontró en su tablet 166.000 fotografías y 20.000 videos reales y alterados, muchos pertenecientes a alumnas del Politécnico de entre 17 y 25 años, por lo que la Fiscalía también le imputó el delito de trata de personas. No queremos discursos vacíos, queremos justicia, queremos un espacio seguro para nosotras, queremos un alto total a la violencia. Aunque se sabe que son cientas las víctimas de Diego N., fueron ocho mujeres quienes presentaron denuncias penales en su contra, de las cuales seis continúan en pausa, informó Monserrat Ortiz. Yo agradezco mucho que estén conmigo aquí en el estudio. la abogada y defensora de derechos humanos, Valeria Martínez Mondragón, acompañada justamente de una de las víctimas de este estudiante. Gracias a ambas por estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias a usted la invitación. Gracias por la confianza. Es un caso, sí, muy relevante, abogada. Entiendo que el primero con estas características y por eso es relevante, desde luego por defender a cada una de las afectadas, pero además porque deja ahí un precedente crucial para el futuro. Ayúdanos a entenderlo. Sí, bueno, pues como ya hemos comentado en algunos otros espacios, esta es la primera sentencia de ser posible, bueno, de llegar a una sentencia sería el primer caso que obtendríamos una sentencia por delitos contra la intimidad, que es lo que se le conoce como violencia digital, sobre todo este caso porque ha sido con modificación de inteligencia artificial. Eso es como lo más, el boom de la era de la inteligencia artificial. Exactamente, es una de las grandes preocupaciones, ¿no? Sabemos que pues ya hoy hay herramientas tecnológicas para hacer el video que sea, la voz que sea, alterarlas y entonces, bueno, pues desde luego con eso dañar a las personas. ¿Qué fue tu caso? ¿Qué fue lo que pasó? De entrada, ¿cómo alteraron tus imágenes y qué ocurrió después? Pues con la inteligencia artificial, que ahora es muy fácil acceder a este tipo de herramientas. Pues yo me di cuenta en el salón de clases, o sea, fue muy impactante saber que un compañero te puede hacer eso, ¿no? Alguien con quien convives diario desde hace tiempo. No sé, como que fue muy difícil de procesar en este momento. Bueno, también en los días siguientes, ¿no? Y o sea... Si no te lo esperas de un compañero. ¿Qué hizo? Digamos, ¿alteró imágenes tuyas y las presentó como si estuvieras desnuda o...? Sí, 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 las alteró. Tomaba fotos de nuestras redes sociales. En este caso yo había subido una foto a Instagram y pues le tomó screenshot a la historia que subí y pues, o sea, en la foto que modificó sigue saliendo el fondo de mi cuarto, pues, o sea, mi rostro, incluso el cuadrito de una canción que había subido y todo. Sí. Y pues es la silueta de tu cuerpo, pero es como, o sea, no es tu cuerpo, sino... Claro, es otro cuerpo desnudo, pero todo mundo se la cree. Sí. Y entonces reaccionan y digamos que tu escuela, tu entorno, tu familia piensan que eres tú desnuda. ¿Cómo te afectó eso? Pues en un principio, o sea, yo expliqué que pues era falsa, ¿no? Entonces, pues sí me creyeron, o sea, sí hubo como esta confianza. Entonces, pues siempre me han apoyado en esta parte de luchar para hacer justicia. Y no sé, o sea, igual ha sido un proceso, pues, muy difícil porque pues nadie te prepara para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues tenía miedo al principio y de hecho, pues sí, sí me detuve como que a pensar en si quería hacer la denuncia o no. Porque, pues el director, bueno, al yo darme cuenta de esto y pues ya fui con las autoridades, el director, pues me dice que a nivel institución, pues lo llevan a dar de baja del instituto, pero, o sea, legalmente yo tenía que hacerlo. Que seguir adelante. Entiendo que agredió a más compañeras. Sí, dentro del iPad se encuentran más víctimas, unas que ya han reconocido sus fotografías, pero no quisieron denunciar, las compañeras que son ocho que sí han querido denunciar, y otras que por ser menores de edad ni siquiera saben que son víctimas de este delito. Es que eso, hay mucha desinformación y por eso justamente esta conversación, abogada. ¿Qué sanción podría recibir Diego? El tipo penal tiene de cuatro a seis años de prisión y como este delito es agravado por la relación de confianza que existía entre la compañera y el agresor, estamos pidiendo doce años de prisión. Obviamente el juez va a considerar elementos distintos y podría no dar los doce años, pero nosotras estamos pidiendo la máxima. Cuando hay violencia digital, de pronto hay quien lo minimiza y dice, bueno, pues nada más es en el mundo digital, pero sí afecta en el mundo real. Claro, o sea, te afecta como cualquier otro tipo de violencia, no porque sea digital o virtual, significa que te afecta menos. Es algo que minimizan mucho, o sea, se hacían comentarios de no te preocupes, no es tu cuerpo, nadie va a pensar que es tu cuerpo, pero ya no solo puede, o sea, con el internet, ya no solo se queda como en este círculo a lo mejor del salón, sino incluso podría llegar a varios países. Claro, está conectado globalmente y no sabemos los efectos globales. Incluso le decían muchas personas, yo me sentiría muy bien si me pusieran ese cuerpazo voluptuoso, y eso me parece una gran ofensa porque es tu imagen, es tu personalidad, no es una imagen separada de la virtualidad del mundo real, entonces me parece una ofensa. Sí, es tu intimidad, es tu intimidad y es profundamente agresivo, y sí, créanme sé de lo que hablo, la violencia digital lastima en el mundo real y tiene efectos que pueden ser devastadores, y hay un entorno, hay familia, hay amigos, entonces qué bueno que abogada tomes este caso en tus manos y que compartas toda esta información y que no lo dejemos, y qué bueno que seas así de valiente, así de fuerte, y que estés así de cobijada y de respaldada, porque así juntas vamos haciendo todas las diferencias. Gracias a ambas. Gracias. Gracias a ustedes. Veo que llevas aquí tu rostro cubierto como víctima, eso es lo adecuado, pero dice aquí Ley Olimpia, aquí todos tienen claro que es la Ley Olimpia, ¿verdad compañeros? ¡No! ¡Ese es él! ¡Ya sabemos! Fíjate nomás, ahorita los educamos, ahorita lo hablamos. Estamos en la escuela, esto de la Ley Olimpia. Gracias a ambas. Gracias, de verdad. Y déjenme ir de este lado con mi queridísimo Irán Hurtado y toda la información que hay en resumen Irán. Es correcto, el Tribunal Electoral desechó el caso del magistrado de Tamaulipas, de Edgar Danés Rojas, acusado de violación y acoso sexual. Y luego del ataque al DEVAR en Villahermosa, Tabasco, que dejó seis personas muertas, el gobierno estatal va a regular los horarios en los antros. Además, en Veracruz, cinco policías y otras dos personas fueron condenados por la desaparición forzada del exalcalde de Tepetcintla y funcionario de la Comisión de Agua, Cresencio Vera. Dos estudiantes de preparatoria en Tijuana resultaron heridos luego de un ataque armado. Testigos dicen que el presunto agresor era un exalumno que huyó en un coche. Siete personas desaparecieron cuando viajaban en una combi de transporte colectivo. Esto en Chiapas, las víctimas tuvieron comunicación con sus familiares por última vez el sábado pasado. Y en Baja California volverán a labores la directora y maestra del Jardín de Niños, Graciano Viniegra, investigadas por un presunto caso de abuso a una niña de tres años. Por su parte, profesores sindicalizados de la Universidad Autónoma de Chapingo realizan un paro laboral en protesta por presuntos abusos de autoridad y despidos injustificados. Estados Unidos sancionó a 21 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro luego de la represión después de las elecciones. Y bueno, esas son las breves, pero ¿ustedes conocen cuánto van a cobrar el fin de año por su aguinaldo, muchachos? Pues el Daito Multiva aquí se los explica. Banco Multiva presenta Ya estamos en época de aguinaldo, pero ¿tengo derecho a él si no trabajé todo el año? La respuesta es sí, pero solamente una parte proporcional a los días laborados. Para obtener la cifra, divide tu salario mensual entre 30, luego multiplica el resultado por 15 y después divide la cifra entre 365 para finalmente multiplicarlo por los días que trabajaste. El aguinaldo debe ser otorgado a los empleados que presten servicios personales subordinados. Si ya tienes un año laborado, recibirás un mínimo de 15 días de pago. Debe de entregarse antes del 20 de diciembre y en caso de incumplir, denúncialo ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Banco Multiva presentó Bueno, y vámonos a la escuelita, muchachos. Quedamos que vamos a hablar de la ley Olimpia. Algo ocurrió con los lentes que suele utilizar Paola cuando está en plan profesora. Y entonces, gracias, me prestaron unos aquí, pero tienen mucho aumento. Bienvenidos a esta ola. Qué gusto, Rosy. Qué gusto, Mateo. La ley Olimpia es muy importante. Y es que, sí, gracias a Olimpia Coral Melo, una joven que fue agredida justamente, que se difundieron imágenes íntimas sin su autorización, gracias a su trabajo, a su esfuerzo y al de muchas activistas que la cobijaron, hoy existe la ley Olimpia. Son todas estas reformas que reconocen y sancionan la violencia digital. Así que, justamente, si alguien difunde imágenes tuyas, íntimas, sin tu consentimiento, incluso si no son reales, si son alteradas, como el caso que acabamos de tener aquí mismo, esto que es ciberviolencia, bueno, pues hay sanción por eso. Gracias a la queridísima y valiente Olimpia Coral Melo, su impulsora. Y fíjense qué orgullo, además, porque se aprobó en México y nos da estas herramientas para protegernos, pero es una ley que se ha replicado en muchos otros países. Así que, juntos en contra de la violencia digital, de la mano de mujeres como Olimpia Coral Melo. ¿Les quedó claro? Sí, claro. Qué bueno, qué barbaridad. Gracias a ambos y gracias a ustedes. Y fíjense, va a haber menos vacaciones. Sí, la CEP ajustó el periodo vacacional de invierno, pero no se asusten nada más en Guanajuato. O sea, el calendario oficial dice que van a empezar el 19 de diciembre. Sí, en el resto del país. En Guanajuato va a ser hasta el 23, porque el 20 se conmemora el aniversario de Guanajuato como entidad federativa libre y soberana, algo que seguramente no les gustó nadita a los niños guanajuatenses. En fin, que vámonos con la información del cielo. Necesito saber cómo se va a portar el frío, Irán. Hay información importante, porque no vayan a guardar la cobija de animalito ni de tigre, porque el pronóstico del tiempo, el frente frío número 11, provocará un marcado descenso de temperatura y vientos fuertes por las mañanas. Esto en Chihuahua, en Durango, en San Luis Potosí, Tlaxcala y Aguascalientes. Y bien, nada más, en contraste, muchísimo calor para Colima y Michoacán. Allá saquen el traje de baño o lo que tengan por ahí a la mano. Se prevén lluvias en Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Para la Ciudad de México se espera una máxima de 27 grados y después va a descender mucho la temperatura hasta los 6 grados. Así que, abríguense bien y vámonos con información. La cantidad de estafadores que hay, pues en todos los ámbitos, pero bueno, pues venimos descubriendo uno y otro y otro caso de estafadores a través de estas aplicaciones de citas. Y entonces una persona estaba viendo este noticiero, como tú en este momento. Y descubrió, sí, a través de un reportaje, que él también era víctima del estafador de Bumble, pero del que se hace pasar por italiano. Y pues no, no es italiano. Pedí 500 mil pesos al banco, de los cuales 100 mil se quedaron como en la cuenta, 400 se los entregué en efectivo y esos otros 100 mil eran para comprar equipo. Con medio millón de pesos, fue estafada una víctima más del italo mexicano, que operaba a través de la aplicación de citas Bumble. La mujer, quien decidió permanecer en anonimato, se enteró de lo que había ocurrido después de que se transmitiera el reportaje en el noticiero de PC. El nuevo estafador de Bumble es Alfonso Álvarez. Yo sigo el canal de Paola Rorojas y ahí fue donde vi la nota. Y así fue como llegué a esto y me enteré de todo lo que estaba pasando. Al igual que las otras víctimas, Alfonso Álvarez, como es su verdadero nombre, la convenció de pedir un préstamo para sacar adelante una presunta empresa italiana en México. También desapareció fingiendo un secuestro. No jamás tuvimos intimidad, enamorada tampoco estuve. Yo en ese momento estaba como en una etapa muy vulnerable y justo como que va tomando esos puntos flacos como para afianzar, digamos, su historia. El estafador italo mexicano reaccionó al reportaje, amenazando a Paulina, otra de las denunciantes, quien decidió darle aviso a las autoridades. Sí me siento como tonta porque pienso que no debía haber caído. Te informó Kenna Uribe. Y las comisiones unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos del Senado aprobaron ya la desaparición de siete organismos autónomos. Va a subir al pleno para su discusión y pues se va a aprobar ya, ¿qué le digo? Por otro lado, informarle que la comisionada del INAE, Julieta del Río, pues, sigue intentando defender al organismo. Dice que con el tiempo nos daremos cuenta de la enorme pérdida que representó esto de desaparecer al INAE. ¿Y qué es falso? Eso de que se va a ahorrar mucho dinero. Que hay personas que se jactan de la desaparición de estos institutos, en específico del INAE, argumentando que se acabó lo oneroso, que se acabó la riqueza de unos cuantos, las canastas doradas. Yo creo que hay información errónea que siempre existió y esto llevó a una desinformación. Por su parte, Ricardo Monreal dio a conocer la existencia de un fideicomiso para el Instituto Federal de Telecomunicaciones por 1.500 millones de pesos que serán devueltos a la federación. Y Guadalupe Tadei, la presidenta consejera del INE, informó que se va a reunir con los diputados. Ella insiste en defender el presupuesto de 13 mil millones de pesos. Dice que se requiere esa cantidad para poder organizar la elección judicial. Defenderemos el presupuesto a cabalidad, explicando puntualmente todas las partes técnicas y operativas que se tienen que considerar y defenderemos hasta el último minuto el presupuesto. Bueno, y ya hay algunos nombres para contender en las elecciones del Poder Judicial, mientras que trabajadores justamente de este sector manifestaron su intención de llevar a cabo una consulta popular para saber la opinión de los mexicanos respecto a la elección de ministros, magistrados y jueces. Y retaron a Morena a unirse a esta consulta. Así, así estuvo el reto. Invitamos a los propios integrantes del partido oficialista. Esos 30 millones de mexicanos que dicen votaron por ellos tienen los votos. Que vengan a la consulta. Retamos a Morena a que suelte al tigre. Vengan a la consulta. Participen en la consulta. Integrantes de la Suprema Corte despidieron al ministro Luis María Aguilar. Tuvo su última sesión como integrante de la segunda sala. Llegó a la corte en 2009. Terminará el 30 de noviembre, luego de 15 años como miembro de esta institución o lo que queda de esta institución. Bueno, otro tema la compra de medicamentos algo muy importante. Sí, y se anunció esta compra consolidada pero ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo nos va a beneficiar? ¿O no? Ayer inició la adjudicación para adquirir las medicinas de fuente única y patente como parte de la compra consolidada de medicamentos para 2025 y 2026 ¿Qué busca el gobierno con este esquema? Proveedores que garanticen mejores condiciones de precio y finalmente que eso se traduzca en el abasto pleno a todas y cada uno de los pacientes mexicanos. Una compra consolidada es una estrategia para que diversos entes en este caso 27 instituciones de salud pública integren en un solo procedimiento una demanda con base en sus necesidades. Para este proceso se espera la recepción de 4.900 millones de medicinas e insumos para la salud se van a invertir 130 mil millones de pesos. Pero eso no fue lo único que inició ayer. También estamos haciendo unos fallos específicos que tal vez hayan oído que son los de la compra complementaria 2024 para las entregas más urgentes este mismo diciembre. El próximo 2 de diciembre se lanzará la convocatoria para comprar medicamentos sin patente. Su adjudicación será a partir del 16 de diciembre. Solo pueden participar empresas, fabricantes que tengan registro sanitario vigente y todo será a través de licitaciones abiertas. Informó Diego Guerrero. Bueno, y la Suprema Corte exhibió al Congreso de la Unión porque no cumplió la orden que los propios legisladores habían dado de crear el registro de personas migrantes detenidas. Así que, fíjense, lo piden los legisladores pero luego no lo cumplen y les llega esta orden de la Suprema Corte de hacer las reformas a la ley de migración para, bueno, pues justamente que los migrantes detenidos cuenten con derechos y con un proceso justo. Y en el panorama y por supuesto que hay condiciones ya son casi las nueve ¿cómo ves si vamos de una vez al resumen? Pues me parece perfecto, Pau. Arrancamos con la información porque Claudia Sheinbaum y Donald Trump hablaron por teléfono. Él dijo que México aceptó detener la migración aquí. Ella corrigió diciendo que de plano no es cerrar la frontera sino tender puentes. Hoy la presidenta dio más detalles al respecto. No hablamos particularmente del tema de los aranceles. Fue una conversación muy amable entre ambos. Coincidimos en que va a haber buena relación. Y Canadá analiza imponer aranceles a productos estadounidenses en respuesta a la amenaza de Donald Trump. Por su parte, el Banco de México mejoró su pronóstico de crecimiento económico de México para 2024. Prevé que sea de 1.8%. Y en el Senado se avaló el dictamen para desaparecer a los siete órganos autónomos. Hoy se va a discutir y votar en el Pleno. También en el Senado declararon válida la reforma constitucional que da más facultades a la Secretaría de Seguridad de Omar García Harfus. Ya es un hecho. La defensa reservó por cinco años la información sobre el número y rango de los militares que brindan protección al expresidente López Obrador allá en su rancho de Palenque, Chiapas. Por su parte, la Suprema Corte volvió a alargar el litigio de casi 20 años en el que trabajadores mineros reclaman al sindicato del diputado morenista el pago de 54 millones de dólares. Estamos hablando de Napoleón Gómez Urruti. Y siguen cayendo... Y las comisiones unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos del Senado aprobaron ya la desaparición de siete organismos autónomos. Va a subir al pleno para su discusión y pues se va a aprobar ya, ¿qué le digo? Por otro lado, informarle que la comisionada del INAE, Julieta del Río, pues sigue intentando defender al organismo. Dice que con el tiempo nos daremos cuenta de la enorme pérdida que representó esto de desaparecer al INAE y que es falso eso de que se va a ahorrar mucho dinero. Hay personas que se jactan de la desaparición de estos institutos en específico del INAE argumentando que se acabó lo oneroso, que se acabó la riqueza de unos cuantos, las canastas doradas. Yo creo que hay información errónea que siempre existió y esto llevó a una desinformación. Por su parte, Ricardo Monreal dio a conocer la existencia de un fideicomiso para el Instituto Federal de Telecomunicaciones por 1.500 millones de pesos que serán devueltos a la federación. Y Guadalupe Tadej, la presidenta consejera del INE, informó que se va a reunir con los diputados. Ella insiste en defender el presupuesto de 13 mil millones de pesos. Dice que se requiere esa cantidad para poder organizar la elección judicial. Defenderemos el presupuesto a cabalidad explicando puntualmente todas las partes técnicas y operativas que se tienen que considerar y defenderemos hasta el último minuto el presupuesto. Bueno, y ya hay algunos nombres para contender en las elecciones del Poder Judicial. Mientras que trabajadores justamente de este sector manifestaron su intención de llevar a cabo una consulta popular para saber la opinión de los mexicanos respecto a la elección de ministros, magistrados y jueces. Bueno, y la Suprema Corte exhibió al Congreso de la Unión porque no cumplió la orden que los propios legisladores habían dado de crear el registro de personas migrantes detenidas. Así que, fíjense, lo piden los legisladores pero luego no lo cumplen y les llega esta orden de la Suprema Corte de hacer las reformas a la ley de migración para, bueno, pues justamente que los migrantes detenidos cuenten con derechos y con un proceso justo. Y en el panorama, por supuesto, que hay condiciones, ya son casi las nueve, ¿cómo ves si vamos de una vez al resumen? Irán. Pues me parece perfecto, Pau. Arrancamos con la información porque Claudia Sheinbaum y Donald Trump hablaron por teléfono, él dijo que México aceptó detener la migración aquí, ella corrigió diciendo que de plano no es cerrar la frontera sino tender puentes, hoy la presidenta dio más detalles al respecto. No hablamos particularmente del tema de los aranceles, fue una conversación muy amable entre ambos, coincidimos en que va a haber buena relación. Y Canadá analiza imponer aranceles a productos estadounidenses en respuesta a la amenaza de Donald Trump. Por su parte el Banco de México mejoró su pronóstico de crecimiento económico de México para 2024 prevé que sea de 1.8%. Y en el Senado se avaló el dictamen para desaparecer a los siete órganos autónomos, hoy se va a discutir y votar en el Pleno. También en el Senado. Información importante antes de irnos y es que Pemex congeló los nuevos contratos con proveedores mientras diseña un nuevo esquema para poder cubrir sus adeudos que son muchos. Y en Oaxaca una caravana migrante aceptó la propuesta del Instituto Nacional de Migración de detener su avance y trasladarse a Guerrero y Michoacán para regularizar así su estancia en nuestro país. La Fiscalía de Querétaro pidió ayuda internacional para detener a los culpables del ataque en el bar Los Cantaritos. Y también en Jalisco varios sujetos armados ingresaron al cuartel de la Policía Auxiliar de Guadalajara y robaron más de 20 armas de fuego. Y nos vamos a ir hasta el hospital en el que se encuentra internada doña Silvia Pinal. Mariana Cepeda está atentísima a los detalles de su salud. ¿Alguna nueva información al respecto? Buenos días. Muy buenos días Paola y a todo tu auditorio. La información es exactamente la misma. Hace unos minutos familia continúa argumentando que el estado de la señora Silvia Pinal aún es crítico están demasiado tristes sin embargo ninguno ha dado ninguna declaración al respecto. Lo que comentaba hace rato es que el día de ayer y toda la madrugada estuvieron sus hijos incluso Alejandra Guzmán quien salió ella en la noche al día de hoy no hemos visto que ingrese a este nosocomio por supuesto estaremos al pendiente de todo lo que acontece en cuanto a la salud de la gran diva Silvia Pinal. Muchísimas gracias gracias Mariana por el reporte y es así como llegamos al final es Morena en el Congreso hija carro completo el carro completo el mochito es carro completo gracias por acompañarnos